¡Aquí Corrientes, Capital Nacional del Carnaval! Corrientes es la Capital Nacional del Carnaval Vení a vivir, vení a gozar, la diversión empieza ya Corrientes va, cantando va, los invitamos a bailar Y vamos todos a gozar con la alegría popular Corrientes es la Capital Nacional del Carnaval ¡Sapucae! Aéaó, aéaó, llegó el carnaval, olvida toda la tristeza Aéaó, aéaó, yo soy de Zapuca, mi corazón está de fiesta Sopla una frisa especial Llegó, llegó el gallo, llegó, 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 llegó el carnaval Llegó y la avenida comienza a cantar El gallo, llegó, llegó, Zapucae Zapucae un sentimiento